y ahora qué tal chicos bienvenidos una vez más a esta nueva entrega para el canal oficial de tenor char spanish para el día de hoy traemos un vídeo bastante interesante y es que vamos a hablar de las aplicaciones de mensajería whatsapp y telegram específicamente te enseñaremos a cómo transferir los stickers desde telegram hacia whatsapp todo el paquete completo te vamos a enseñar cómo migrarlos de una manera bastante fácil todos sabemos que en la aplicación de whatsapp hay formas de conseguir los stickers pero en la aplicación de telegram se hace de una manera mucho más fácil además de que los stickers de telegram tienen un toque mucho más minimalista para que tengas esos stickers elegantes vamos a enseñarte un método bastante fácil así que mira cómo se hace bien chicos para esto vamos a ir a nuestro dispositivo ya sea un dispositivo ios o un dispositivo android la aplicación que vamos a utilizar que es sticker make está disponible para ambos sistemas operativos en este caso que estamos utilizando un dispositivo ios vamos a ir al app store vamos a buscar esta aplicación es esta aplicación que tenemos por aquí ya yo la tengo descargada por eso me aparece abrir pero ustedes le van a dar en obtener y luego en instalar vamos a hacer lo siguiente luego de que se haya instalado vamos a ver que nos va a aparecer este icono acá en nuestro cajón de aplicaciones pero simplemente lo vamos a dejar ahí no la vamos a abrir ahora vamos a ir a nuestra aplicación de telegram para comenzar a transferir nuestros stickers una vez estando en telegram vamos a ir a la barra de búsqueda y vamos a buscar este bot que es específicamente para ayudarnos a transferir los stickers yo le voy a estar dejando el nombre por acá en pantalla para que simplemente lo escriban y puedan iniciar una conversación cuando lo demos por acá vamos a dar por acá donde dice reiniciar o iniciar y como pueden notar dice que esto nos puede ayudar a transferir las pegatinas de telegram hacia whatsapp una vez realizados estos pasos lo que tenemos que hacer es enviar un sticker del paquete que queremos transferir para que este chat nos ayude a transferir el paquete completo por ejemplo vamos a ir a los stickers aquí yo tengo los típicos que trae telegram por ejemplo si envío este que tenemos por aquí vamos a ver que de manera automática el bot nos va a enviar un archivo descargable este archivo que nos manda a descargar contiene todos los stickers incluidos en este paquete así que simplemente hacemos clic en esta parte que dice descargar vamos a esperar a que se descargue de manera completa para empezar entonces a utilizar la aplicación de sticker mail listo cuando se haya descargado vamos a presionar sobre este mensaje y vamos a ver que nos va a aparecer el icono para poder compartir hacemos clic en este icono y aquí vamos a buscar la aplicación que acabamos de descargar que es la aplicación de sticker mail hacemos clic por acá vamos a ver que se van a añadir todos los stickers aquí tenemos todo lo que se van a importar a la aplicación de whatsapp y simplemente haremos clic en esa parte que dice añadir a mi librería una vez añadido vamos a ver que nos da la opción para transferir a whatsapp o para añadirlo directamente a messenger en este caso queremos transferirlo a whatsapp así que le damos en añadir es posible que a ustedes les aparezca algunos mensajes indicándolo de que necesita permiso para poder abrir la aplicación de whatsapp simplemente se lo otorgan y listo vamos a esperar a que termine de cargar y ya vamos a ver todos los stickers añadido a la aplicación de whatsapp aquí le damos en permitir pegar vamos a ver que se están importando los paquetes de sticker por acá ya lo tenemos y le damos en guardar ahora si vamos directamente a una conversación y vamos a la parte de sticker vamos a ver que ya lo tenemos incluido por acá está el sticker vamos a ver que simplemente con enviarlo ya estaríamos disfrutando de todos los stickers que contenemos en la aplicación de telegram realmente es algo bastante fácil de hacer utilizando la aplicación de sticker mail lo mejor de todo es que esto no tiene límites podemos transferir todos los paquetes de stickers de telegram que nosotros deseamos simplemente haciendo los mismos pasos vamos a hacerlo nuevamente vamos a elegir otro sticker vamos a ir hacia atrás para que nos vuelvan a aparecer vamos a elegir otro sticker de otro paquete vamos a enviarlo y vamos a ver que nuevamente nos va a llegar el archivo para poder descargarlo esperamos a que se descargue y nuevamente lo vamos a compartir con la aplicación de sticker make luego de haberse descargado repetimos los mismos pasos hacemos clic le damos en compartir elegimos la aplicación de sticker make vamos a ir a la parte que dice añadir a mi librería y nuevamente añadir a whatsapp le damos en permitir pegar y vamos a ver que ya se están importando este paquete de sticker nuevamente hacemos clic en la parte que dice guardar y ya listo vamos a ver que lo tenemos agregado por aquí y podemos utilizarlo con total normalidad bien chicos de esa manera tan sencilla es que podemos transferir los stickers de telegram a la aplicación de whatsapp podemos importar cuantos stickers queramos no tenemos ningún límite y la aplicación es totalmente gratuita en la descripción de este vídeo van a encontrar el enlace para que la puedan descargar tanto en dispositivos android como en dispositivos ios recuerden suscribirse al canal no olviden activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo si tienen alguna duda o algún comentario la pueden dejar por acá debajo que con gusto le estaremos respondiendo esto es teno char spanish y nos vemos en una próxima entrega